Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Hoy te presento. Van al restaurante y el mesero les ofrece guardar su pastel en el refrigerador. Y al final, se lo cobran en la cuenta. En las últimas horas, un video de TikTok se ha hecho viral y ha generado una gran controversia porque hay algunos que apoyan un lado y hay otros que apoyan el otro. Ya que para muchos, este es uno de los tantos abusos que hay en los restaurantes y para otros, simplemente lo que hizo el restaurante es algo correcto. La historia es muy sencilla y te la cuenta. Unos jóvenes fueron a un restaurante y llevaron un pastel. Cuando el mesero lo vio, le comentó a los jóvenes que podían guardar el pastel en el refrigerador. Y es que como bien sabemos, la mayoría de pasteles se tienen que guardar en el refrigerador para que se mantengan frescos y deliciosos. Los chicos aceptaron. Comieron, disfrutaron de una buena tarde. Y entonces, cuando pidieron la cuenta, ¡zas! Dentro de ella, venía el costo de meter el pastel en el refrigerador sin haberles avisado absolutamente nada. Sí, en el ticket venía. Meter pastel. Tal cual, ¿eh? Y el costo no era tan económico. Y es que les cobraron 100 pesos mexicanos. Para que te des una idea, son 5 dólares estadounidenses, pero hay que ser claros. Los mexicanos no ganan como los estadounidenses, ya que en Estados Unidos, el salario mínimo es de más de 7 dólares por hora. En cambio, en México, el salario mínimo es menos de 7 dólares por día, donde trabajas 8 horas. Ahora bien, de acuerdo con lo revelado, la usuaria Diana González, quien compartió el video, el mesero nunca les comentó que meter el pastel en el refrigerador iba a tener algún costo. Y sería hasta que notaron algo extraño en la cuenta, que se dieron cuenta de que les estaban cobrando esto. Ella dice lo siguiente y cita, Quedamos como estúpidas. Nos dijo el mesero, ¿quieren poner el pastel en el refri? Sí, métalo. Y luego, meter pastel al refri. Señalando lo que viene en la cuenta. Quedamos como estúpidas. Cuando nos dijo el mesero, ¿quieren poner el pastel en el refri? Ahora bien, mucha gente comentó que realmente si vas a un restaurante, pues no te permite meter bebida, ni comida, ni nada, porque pues ese es su negocio. Otros en cambio dijeron que sí, que era válido que les cobraran, pero que les hubieran avisado antes. Que no avisar y simplemente cobrar es algo injusto. Y otros comentaron que esto había sido un abuso, e incluso comentaron experiencias donde en varios restaurantes hasta te cortaban el pastel y te lo servían sin ningún costo adicional, porque eso es buen servicio. Ahora quiero que veas tú el video, y des tu opinión, y digas qué piensas. Te pido que te pongas en tres lugares. En primer punto, en el de los jóvenes. En segundo punto, en el mesero. Y en tercer punto, en el del restaurante. Y ahora que ya te pusiste en los zapatos de los demás, dime, ¿qué opinas? Para que siempre estés bien informado, suscríbete a tu Cosmópolis tanto en YouTube como en Facebook. Además, conoce mi canal de misterio y terror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.